Estamos firmes y estamos decididos a que se logre ese cambio tan esperado que deseamos para nuestro Estado de México. Por eso vamos muy bien, efectivamente vamos requete bien, pero no nos podemos confiar. No nos podemos confiar porque lamentablemente en esta lucha, en esta batalla, nos vamos a enfrentar a un grupo que obviamente no quiere perder lo que por tantos años ha tenido. Que son casi 100 años.